Baja La ladera por el camino viene bailando, arrastra la sonda, la forma olera va levantando, moviendo la cintura y las canes como ninguna. Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna, tiene cosas de blanca, tiene cosas de negras, tiene cosas de guinea, bonita muesca de que en esta tierra. Baila morena, baila, no bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila, no bailas como ninguna, arrastra la sonda, la lleva de tu locura. Baila morena, baila, que chulo bailas como ninguna. La noche su la línea que va pasando, que va creciendo. La música no para, sigue bailando, se va cayendo El suror del cuerpo, la pone brillo, luz percanera La música colorada, la madrugada es saborera Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de guinea, bonita mezcla que en esta tierra Baila morena, baila, que tú no bailas como lindura Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila, que tú no bailas como lindura Arrastra la sonda, viábame en tu locura Baila morena, baila, que tú no bailas como lindura Baila morena, baila, que tú no bailas como lindura Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila, que tú no bailas como lindura Baila morena, baila, que tú no bailas como lindura Baila morena, baila, que tú no bailas como lindura Baila morena, baila, que tú no bailas como lindura